Y algún integrante del equipo enemigo que se vaya con baja vida, pero por lo pronto no tienen hypercarry seleccionado. Vámonos al equipo de Infamuyonga. Y de verdad, hago paréntesis también por ahí para agradecerles a todos los que están conectados ahí en la transmisión. Invitadísimos cada uno de ustedes a compartir, a reaccionar, a comentar qué equipo creen que se va a llevar la victoria, qué equipo creen que se va a llevar el 2-1 en el marcador. Ya por ahora se rompe cualquier estadística que estos dos equipos no hayan alcanzado a sumar. Ya todos los equipos al menos han llevado un punto en la tabla de posiciones, pero vamos a ver quién se alcanza a llevar 2 en este versus. Vamos a ver ahora sí Infamuyonga, dos últimos picks asegurando a Carris y señores. Y tenemos a Laxus con la Rui. Buena resistencia, buen derribo también por parte de lo que es esta señorita que puede generar ese corte de iniciación de por parte en contra más bien del equipo de Neue Perú. Y una carrima, estimado Fles, que ya hemos visto lo que puede generar. Por eso, no por nada la llaman la matatanquis, daño verdadero en sus manos. Creo que se le complica un poco la situación al equipo de Neue Perú, pero tener en cuenta el focus que puede proporcionar el daño a distancia también por parte de la farsa, va a ser trascendental en esta parte. Sí, aquí está la consistencia. Esto es lo que también yo quería ver, mi estimado Ed, el último pick para que todo lo que hemos estado platicando y lo que acabamos de comenzar a platicar, pues prácticamente tenga mucho más sentido. Ya lo había comentado, ya lo habías dicho tú en la primera partida, un héroe que puede entrar directamente por héroes débiles sería una de las grandes opciones. No tenemos ese como tal supresión, perdón. El único que tendría que mantener muy, muy atento a los movimientos de Link es Lexus. Lexus tendría la tarea de poder cancelar esas entradas de Link, castigarlo al 100% en algún tipo de sobrextensión o cuando quisiera entrar por Fatality, tendría que estar ahí muy, muy al pendiente de dar la cobertura para que no terminaran con la vida de Kerry. Kerry va a ser un héroe que va a estar lastimando demasiado a Mike, demasiado a MFAP, no van a poder estar siempre en el front y esto va a ser una de las cuestiones por las cuales el equipo de New Way Peru se puede meter en problemas. Pero recordemos que New Way Peru acaba de tener una victoria bastante, bastante contundente, muy importante, bien manejada para el late game y es aquí donde las cosas podrían cambiar totalmente. Pues la mentalidad del equipo viene con toda la fuerza para posiblemente llevarse este tercer encuentro. Mis estimados, vamos dejándolos ya directamente con Loki en el micrófono para que nos narren los sucesos de esta tercera partida entre New Way Peru y el equipo de Vamos Yo. Gracias por el paseo, mis estimados, Fletcher, que se me ha dado a Dead. Y sí, lamentablemente es el último juego de ambas escuadras. Nos gustaría forzar a un cuarto, pero no, es el mejor de tres. Así que aquí termina el ganador. Se va a estar llevando dos puntazos y pues terminaría, aunque sea, sumando puntos en la tabla que es lo que necesita. Vamos a ver que la escuadra de Infamous Jan se está enfrentando nada más y nada menos que una escuadra de New Way Peru. Ambos equipos que vienen con todo. Vamos a ver, Lord Knight está, se va directamente en contra de Mike. Mike tiene que irse para atrás, Fab también, haciendo lo suyo. Se lanzan un poco de poderes en la parte casi central, pero Atahualpa es el que se mantiene en la parte superior tranquilo. Pero no hay rotación a ese inicio de partida nada más, pero los que sí quieren rotar y quieren ser agresivo al parecer son Espada de Infamous Jan, ¿eh? Quieren ir en contra de Sebastián, saben que es ahorita, bueno, en estos momentos alguien muy frágil dentro del juego. Así que están tanto Lord Knight como Laxus moviéndose, ver por ahí si es que alguien está mal posicionado. Pero Eros con Farsha en la línea central puede recibir un poco de daño. Cuidado, Dominique se compromete. Vamos a ver si lo van a terminar matando a Eros. Eros que mapadea, termina retrocediendo. Mientras tanto, Fab, que se encuentra alrededor de Eros, un mal posicionamiento de Lord Knight le puede terminar costando la vida. Minuto 1 con 40 segundos, todavía no vemos la primera sangre. Y es que ambas escuadras manteniéndose al margen en un rato nada más. La tortuga va a aparecer en la parte superior y vamos a ver qué equipo se la va a terminar llevando. Pero hasta el momento, los que quieren proponer, y se ve, es que es la escuadra de Infamous Jan. Es que no quieren bajar sus revoluciones de la agresividad. Ya hemos visto la partida, bueno, el primer juego, ¿no? Donde termina ganando la primera y pues New Wave Perú le termina volteando con el contundente segunda partida. Ahora, la tortuga acaba de salir en la parte superior y vamos a ver qué equipo termina capitalizando este objetivo. Dominique se sobreexciende. Vamos a ver si es que la van a terminar matando. Laxus se compromete también a esta Farsha con el último. Ahorita se da bastante daño. Laxus que puede morir. Laxus que se nos muere. Laxus que se nos cae. Y es así como llega la primera sangre a favor de la escuadra de New Wave Perú. Y con ello puede ser que vayan en contra de Atahualpa también, que tiene que ir rápidamente a la parte central. Mike comiéndose un poco de daño también. La tortuga se lo puede terminar llevando la escuadra de New Wave Perú. Por el hecho de que ahora se va a demorar un poquito Rubí en tratar de llegar a querer capitalizar esta tortuga. Es por ende que los chicos de Info Puján deciden retroceder. Marcha atrás. Dynasty Lion haciendo el daño colateral en contra de la tortuga. Y Mike haciendo esta apertura de dando información en qué momento la escuadra de Info Puján puede terminar entrando. Y Dynasty Lion se va a terminar llevando la tortuga. Objetivo muy bien tomado por parte de la escuadra de New Wave Perú. Empiezan con el pie derecho, mis amigos. Así es mi estimado Lucky. Por ahora con bastante paciencia el equipo de New Wave Perú asegurando la primera tortuga. Alcanzó a ser bastante de llamativo cómo se llevaron la primera baja. Desgaste sobre Rubí que se quedó muy cerquita del equipo enemigo. Y buena respuesta de Farsa y también la ralentización de Mike. Que alcanza también a llevarse esa asistencia cerquita como tal después de la kill que se lleva. Finalmente Dynasty que está muy atento al mapa. Ojo con esto. La visión de los junglas en esta partida. Bueno, en todas prácticamente es demasiado importante. ¡Atagual! ¡Fantlando perfecto sobre él! ¡Oto le deja! Opción de reacción. Entrando para aquí también Dominique. Repartiendo bastante daño. Se mete mal. ¡Uy, uy, uy, uy! Casi alcanza a morir. ¡Dinasty! Que se alcanzaba a arriesgar demasiado. Buscando para aquí también la kill. ¡De Fatality! ¡Buen estour! ¡Defam lo deja muy tocado! ¡Y casi alcanzaba a morir también en la línea inferior Sebastián! Llevándose en la línea de oro. ¡Buen oro! ¡Claro que sí! Buena respuesta y buen acompañamiento por parte de Grog. Y ahora creo que es lo que van a estar buscando. Disminuir el crecimiento de los tiradores por ahora. Vamos a ver si de pronto puede ser a favor del equipo de Nogué Perú. O mejor para el equipo de Infamujonga. Que quiere llevarse, reivindicarse después de la pérdida en la partida anterior. Llevarse finalmente el 2 a 1. Cuatro minutos de partida. Empieza el primer ganqueo. Puede ser por parte del equipo de Nogué Perú. Hacia la línea inferior. Sobrecargan la línea de oro. Fatality quiere salir directamente del arbusto. ¡Se da cuenta! ¡Fa! ¡Papadea perfecto contra el muro! Que buen daño también alcanza a generar. Pero viene la salvación también de Faramid. Le tira por aquí también la ulti. Se mete en problemas. ¡Fa! Ya no tenía escape. Buena respuesta. Buena reacción por parte del equipo. Infamujonga cayendo en la trampa el equipo de Nogué Perú. Vamos a ver quién se lleva el siguiente objetivo. La tortuga de estimado Fletch. Que por ahora Infamujo responde de una manera bastante correcta a las iniciaciones del equipo de Nogué. ¡Qué manera tan contundente de entender el equipo cómo está trabajando! Mojito. Danse Lion tiene problemas. Hace ahí el robo Lactos, señores. Lactos ropero. Y no solamente Lactos hace un trabajo increíble. Sino que también Dominic capitaliza adecuadamente la velocidad de Martis mediante la pasiva. Recordemos que le da velocidad de ataque en básico. Y es algo que Dominic aprovecha bastante bien en combinación con el emblema de jungla para poder infligir más daño a la tortuga, al Lord y a los propios Creepers. Así que de momento el equipo de Infamujo ha hecho una buena selección. Sin embargo, el crecimiento de Nogué Perú con Sebastián nuevamente puede ser muy peligroso. Recordemos que Danse Lion puede tener unas entradas de mucha agresividad contundentes contra Fatality, contundentes contra Lord Knight. Esto es algo que podría desequilibrar totalmente al equipo. Pero ahí Lord Knight tendría que estar muy al pendiente de no dejar desprotegido a Fatality para que de esta manera puedan hacer un daño contundente y bien protegido. Ya viene Dominic para poder dar cobertura. ¿Qué aguante tiene actualmente lo que es Martis? Una vez que empiece a tener un poco de ventaja. Aguanta bastante bien a pesar de que ahí Sebastián le da dos, tres prácticamente flechas con el arco. No le baja mucha vida, no es tan contundente de momento. Y esto es algo bueno para el early mid game que podría ser ventaja de Infamujo. Nogué Perú tendría que ser muy, muy cabeza fría y tratar de no entregarse en momentos importantes. Si comienzan a capitalizar kills principalmente en manos de Fatality, este podría crecer de una manera descomunal y podría dar una gran ventaja a lo que es el equipo de Infamujo. Nogué Perú estaría perdiendo posicionamiento y la opción de poder hacer un combate muy agresivo como lo estamos viendo justo ahora. Así es mi estimado Fletcher. Y ahora pues los chicos de Nogué Perú están siendo súper agresivos y es que esta agresividad le puede terminar costando caro. Pues Infamujo sabe el estilo de juego, se mantiene al margen, no quieren ellos proponer cuidado. Aquí lo van a terminar matando sin problema alguno al Lord Knight, lo van a terminar aniquilando sin problema alguno. Y ahora llega la contra iniciación. Vamos a ver aquí terminar matando el muro perfecto. Aquí por la parte trasera, sin el equipo lateral, pero no. Sebastián que se compromete demasiado, lo van a terminar matando sin problema alguno al Dominic. Y ahora retroceder nada más. Y es que también se está haciendo daño de la estructura. Farsa con el ulti, pero no va a conseguir ningún objetivo. Oh no, perdón, lo van a terminar matando sin problema alguno al Fatality. Y es con ello que también la ventaja hasta el momento se va un poco a favor de la escuadra de New Wave Perú. Mientras esto ocurría en la parte superior, Dynasty Lions se llevaba la estructura. Con esto, toma de objetivos por parte de la escuadra de New Wave Perú. Aparte de las peleas, toma las estructuras. Y ahora vamos a ver que van directamente en contra de la Tortuga. Dynasty Lions, perdón, ha sido un juego muy, muy importante para él. Es la nueva edición de la escuadra de New Wave Perú. Y vamos a ver aquí si es que Dominic se lo puede terminar llevando. Pero Dominic está centrando en terreno ajeno. Porque Eros rápidamente con el ultimo. Y vamos a ver a quién van a terminar matándole. Termina sin un poquito de daño también a Dominic. Que puede terminar cayendo en el intercambio. La Tortuga, la Tortuga, ¿quién se lo lleva? Lo importante, el objetivo. Dominic se va a terminar llevando la Tortuga. Y ahora la contraindicación rápidamente certera. Se van a terminar llevando la vida de Sebastián. Pero no, Dominic se lo promete demasiado. Lo van a terminar matando, se va a terminar salvando. No, Dynasty Lions se lo termina llevando. Pero cuidado porque Dynasty Lions se va entre los muros. Se termina salvando. Y es así como 1-1. Cae Dominic, cae Sebastián. 6-4. Pero qué juegas estamos viendo desde estos momentos. Porque todavía no para la agresividad. Vemos la repetición. Donde Dominic se termina robando la Tortuga de la escuadra de New Wave Perú. Y con esto contrainicia muy bien. Pero al querer contrainiciar, Dominic termina sobreextendiéndose por este kill. Y lo terminan aniquilando sin problema alguno. Me gusta lo que veo. Ambos equipos muestran un nivel parejo. Y es por ende que se ven el resultado. 7-5 en el marcador. 9 minutos de juego. Pon el muro Fab para evitar que puedan entrar un poco más la escuadra de Info. Pero cuidado desde la parte trasera. Sebastián. Así una de la colateral. Fatality que se va a terminar salvando. Dinosi Lion que puede terminar cayendo. Pero no. Al final de cuentas Fatality. 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 Un clic más nada más. Y lo van a terminar matando. Se termina muriendo. Y no solamente él. También van a terminar matando a Laxos. Sin problema alguno. Acaban de caer 3 por parte de la escuadra de Info. El único que termina muriendo en el intercambio es Sebastián. Pero eso todavía no termina. Chicos. Parpadeo Atahualpa. Tiene que ir. Se tiene que retroceder. Y es que es mucho daño el que tiene en este momento la escuadra de New Wave Perú. Vamos a ver si la estructura también puede ser un objetivo claro de la escuadra de New Wave. Pero no. Deciden retroceder mientras que Dinosi Lion está en su partida. Él está abriendo mapa. Él está yendo tanto a la línea de oro como también a la línea de experiencia. Si es que por ahí hay alguna que otra pelea. Lo bueno que tiene Dinosi. Bueno. Por parte de la escuadra de New Wave Perú. Es que puede llegar rápidamente a las aperturas. A las peleas. Entonces. Por ahí. Lo que hace Dinosi Lion en este momento está bastante bien. Mis amigos. Están totalmente de acuerdo. Me ha estimado Laki. Me ha estimado Fletch. Y creo yo que lo que alcancé a ver en la TF en la línea de mida. La Pulapu necesita ayuda. O sea. Él no puede hacer absolutamente todo el stun. Creo que necesita más participación por parte de Laxus. Que por ahora de pronto no ha conectado mucho el tema del stun. Pero la Pulapu está teniendo unas perfectas iniciaciones. Buen focus sobre Farsa en la línea de mida. Buen focus inclusive sobre Iritel. Se la llevó cerquita de la jungla del red de sus compañeros. Ya ha tenido varias participaciones. La Pulapu teniendo una buena participación. Pero ahí hace falta un poco más del tema del CC. La Pulapu puede aguantar tranquilamente. Tiene buena resistencia. Buen daño. Y bastantes características que le pueden permitir hacer ese DBO. Inclusive como tal también hacer una buena distracción. Pero la jungla que está encargada de anundar a Sebastián. Que entró como si nada a llevarse la kill de la carry. Inclusive alcanzó sobre Iritel bastante bien. Pero la Pulapu nuevamente haciendo lo suyo. Ojo con el Lord. Que va a intentar al menos asegurarlo por parte del equipo de Nueva Perú. Uy, otra vez Laxus no alcanzó a conectar. Pero el Lord se lo lleva a Dominic. Buena retribución. Y Paramis que está teniendo también una buena participación. Roxy alcanza a equivocar. Parpadea. Serguita del puro. Se queda por ahí. No era su barrio. Para la casa. Baja doble mano de Dominic. Y va a intentar al menos buscar la triple. No, señores. Reparte también bastante daño. Lo que es Sebastián. Y tiene que retirarse. Se viene el pusheo intenso por parte del equipo de Infamuyonga. En la línea de Mida. Un poco tocado. Dominic no suficiente. Van a intentar robarle ahora sí lo que es el buffo. Alinga. Cerquita de su cuestión. Al menos de su lugar. Más de pasividad. Pero no. Ahora viene la invasión del equipo de Infamuyonga. Mi estimado Fletch. Mientras vemos el gran aseguramiento del Lord por parte del Martis. Que eso es lo que te digo. Se vuelve inmortal. Después de que sea inmune al CC. Y después también la ulti del Faramis. Qué manera de jugar. Y me gusta mucho la propuesta. Vamos a ver si este daño que está empezando a meter el equipo de Infamuyonga va a ser preciso. Algo a recalcar es el trabajo que está haciendo Atahualpa. Atahualpa está haciendo un magnífico trabajo. Una distribución. Unas entradas. Está dando persecución adecuada. Su dinero adecuado. Y esto le está dando prácticamente la oportunidad del equipo de Infamuyonga. De mantenerse a flote en estas TF. Estamos viendo que el equipo de Infamuyonga comienza ya a tener un poco más de ventaja. Comienza a dominar parte del campo de batalla. El terreno de juego comienza a pertenecer para el equipo de Infamuyonga. Se viene con todo. Enfaba a la distancia. Va a entrar Dominic. Lo hace bastante bien. Participución sobre Mike. Tiene problemas el equipo. Ojito que Mike está entrando en problemas. Se viene Sebastián. Está haciendo muy fuerte el desgaste. Atahualpa no alcanza a parpadear correctamente. Estamos viendo que se van a llevar a Eros. Ahora sí. Atahualpa contra Mike. Se lo van a quitar de encima. Bien jugado por parte del equipo. Ya viene Dominic al rescate. Tiene buen DPS. Fatality que simplemente lo oyenta. Ya viene directamente. ¡Tenis de ellos! Persecución. Se está llevando a Atahualpa. Por fin la finalización. Cae sobre el combatiente más poderoso de Infamuyonga. Se viene nuevamente. La situación para el New Wave está un poquito complicada. Pero comienzan a respirar un poco. El ataque que estaba haciendo Infamuyonga era de suma importancia. Y estamos viendo acá como prácticamente todo el equipo se comienza a compactar. Para ver si pueden hacer un contrapush. Y de esta manera quitarse la marca en la zona de mid. Que es la más afectada por parte del equipo de New Wave Perú. Algo que el equipo de Infamuyonga tiene que hacer es entrar correctamente sobre los más débiles. Que aquí pues prácticamente les ganó un poquito el calor de la partida. Les gana un poquito el calor de la situación. No logran concretar adecuadamente el push de las líneas. Entiendo muy bien que ya quieren terminar la partida. Pero también es importante saber que a pesar de que es un lord. Este lord de inicios siempre es bueno para poder sincronizar y conectar contra los que son las torres. El problema es que nuevamente Mike está haciendo el trabajo bastante bien. Y esto le complica bien el acto directamente. Ojito, derribo aéreo. Este parpadeo por parte de Fav se hace mágico. Señores, le salva la vida. El croc estaba siendo ya desgarrado por los básicos de Kerry. Quien sabemos conecta directamente con la barra de vida e ignora las defensas. Ojo que aquí la situación a 14 minutos se vuelve bastante intensa. Atahualpa ahí tratando de mantener un poquito a raya Mike con los empujes. Tiene nuevamente el segundo lord. Un lord mejorado que puede ser que dé ventaja a cualquiera de los dos equipos. Porque ambos tienen un buen equilibrio de juego. Pero de momento la participación o la iniciación es a cargo de Iva Mujón. Que les comienza ya a conectar. Comienzan ya a desgastar. Vamos a ver cómo se va. Se equivoca por ahí. Lo que es la Axus con esa rubí. Bien jugado por parte de Don St. Lion. Ahí haciendo la destrucción. En las torres de Mita. En las torres están estiendo un empujo. No se están dando cuenta. Fatality se lleva a Fav. Se va a ser de Atahualpa. El intercambio está agresivo. El lord cae en manos de Dominic. Iva Mujón tiene ventaja con Lord. Pero Mike está siendo explotado. Bien jugado por parte de Don St. Está siendo perseguido. Dominic que puede hacer la sucia. Y de Fatality. Vamos a ver si lo alcanza. Se llevan a Laxus. El intercambio ha sido brutal por parte de ambas escuadras. Y ahora sí. Viene el lord. En la zona de bot. Vamos con todo. Iva Mujón está amenazando con derribar inhibidores. Aquí New World Perú tiene que compactarse. Tiene que tratar de defender. La ventaja numérica a favor del equipo de Iva Mujón. Solamente por el lord. Porque Atahualpa y Laxus están prácticamente mimidos. Que apenas va a resucitar de su corto letargo. Y vamos a ver ahora sí cómo está ya la situación. Viene el lord. Empieza a entrar. Empieza a pisar terreno enemigo. Comienza a compactar contra la línea y desbirro. Ya viene. Ya viene Dominic para poder hacer el robo del red. Que no se me hace muy contundente. Estamos en la línea de bot. Estamos viendo que Eros tratando de desgastar el lord a la distancia. No hay nadie quien acompañe el lord. No hay nadie pusiendo las líneas. Y este es un lord totalmente gratis para la defensa de New World Perú. Y tendremos a un Infamous show prácticamente neutralizado. Con lo que parecía una ventaja. Terminó siendo un simple empuje en algunas líneas. Posiblemente en mid. Y nada contundente. Se viene Max. Atahualpa y le están dando hasta para llevar. ¡Ata Watt! Va a hacer un trabajo mágico. Pero el derribo aéreo por parte de Fav es bastante bueno. ¡El calón de Rubí! ¡Se están destrozando! ¡Se llevan a Sebastián! Bien jugado por parte de Lord Knight. Con esa ultimate en manos de Paramount. Se está haciendo complicada la situación. Y empiezan ya a invadir ahora sí el terreno. Empiezan a pisar terreno peligroso. Bien jugado por parte de Infamous show. Van a tratar de calar todo hasta el nexo. Y vamos a ver si lo logran. En Fav está muy tocado. No puede regresar. No puede regresar en Fav. Tiene Lord Knight. Se va a arriesgar. Bien jugado por parte de Dominic. Estaba nada. Dibis Lion que está prácticamente tratando de arrastrar la marca. Para poder desequilibrar parte del empuje del equipo. Y lo logra. La línea de Met vuelve a respirar. Pero observa como el apulapó. ¡Oh! ¡Señores! Haciendo el trabajo también ahí por parte del mago. El mago del equipo de Nimbus Perú. Llevándose a Lord Knight. A dormir mis estimados. Que aquí no lo quieren ver. Mi estimado. Oh y es que ese es el problema de estar en contra de Farsa. Es que no te tienes que comprometer desde muy atrás. Desde el escondite con su ultimate. Y te pude terminar matando. Y es que aquí se vio. Parecía que se terminaba salvando. Pero el problema es que cuando... Si es que no tienes parpadeo. Te vas a terminar comiendo todo el daño mágico. Por parte de Farsa. ¿No? Con esto. El marcador se empareja. 15 a 13. Prácticamente una diferencia de 2K nada más. En el oro. Y 17.2 de parretida. Y es que nuevamente. Como yo mencionaba mi estimado Fletcher. Pasa lo mismo que en el juego anterior. Infamous Jam. Proponía. Infamous Jam. Se llevaba. No, pero en los jugadores de New Wave. Lo que hacía. Era que se llevaba el Lord. Y Infamous defendía. Aquí prácticamente pasó casi lo mismo. Pero en estos momentos. En los jugadores de Infamous Jam. No subo capitalizar. Este Lord mejorado. E ir en la parte inferior. New Wave Perú. Bastante inteligente. De ir directamente en contra del Lord. En la línea inferior. Y es que saben que no pueden. No pueden dejar. Que el Lord toque su estructura. O sus inhibidores. Porque va a ser complicado. Es por ende. Que ahora. Infamous Jam. Quiere ir por el Lord. New Wave Perú. Escondiéndose inteligentemente. Y esto lo sabe Infamous Jam. No hay nadie en el mapa. Pero mientras tanto. En la línea inferior. Es donde va esa acción. Vamos a ver. Aquí muere Tawalpa. Y si muere Tawalpa. Los chicos de New Wave Perú. Se van a ir contando contra el Lord. Ahí está. El Lord poco a poco. Comienzan a adelgazar. La pelea se inicia. Fub que puede terminar. Cayendo en el intercambio. Lo van a terminar matando. Sin problema alguno. Sí. No va a resistir. Lo van a terminar matando. Sin problema alguno. Fub. Lo van a terminar matando. Aero también. Cuidado que aquí Sebastián se compromete. Vamos a ver si Naty Lion puede terminar a doble tocado al final. Pero por la parte trasera Sebastián se va a terminar llevando el fin de Fatality. Y aquí todavía compromete a Latus porque Latus puede terminar cayendo. Pero Fadeo no puede hacer mucho. Un reiki más. Nada más. Un. 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 Y ahí está. Lo terminan matando. Atahualpa se va a terminar llevando la vida a Sebastián. Latus tiene otra oportunidad más de vivir. Pero mientras tanto Naty Lion por la parte trasera. ¿Lo van a terminar salvando? ¿O lo van a terminar matando? No. Aquí Mike con Uranus. El uno contra uno. Sabe que no le puede hacer nada a Atahualpa. Así que retroceden. Y el Lord todavía mi estimado Dead se mantiene en pie para ambas escuadras. Y aquí el marcador parejo. Es que ambos equipos esta partida para cualquiera el que va a ganar el que cometa el mínimo error. Así es mi estimado Lucky. Pareciera directamente como el segundo capítulo de la serie. De la primera vez que la empezamos a mirar la anterior. El empate de Neway Perú. Esta es como una segunda oportunidad. Me dio risa pues ahí. Que parecía jugando jugo de limón. Ahí como un jueguito de niños dándole la vueltica al muro. Qué bonito. Qué bonito. Se alcanzó a ver. Pero no se alcanzó a salvarte. Qué milagro el Faramis. Ojo con el Fushebo en boda. En manos de Dynastie. Que no lo alcanzan a mirar. Pero ya alcanza a llegar justico de tiempo. Lo que es Dominic. Viene a defender totalmente al en inferior. Pero viene también encerrando. Lo que es Afaba. Persigue Mike. También lo persigue Atahualpa. Se persigue en el daño verdadero. El patadito es bastante bueno. Astuna. En que lo manda a dormir. Pero sale por aquí. Ya me corriendo. El focus perfecto de Atahualpa. Y quiere intentar llevarse una quinta. Se lleva directamente a Sebastián. En manos y señores de carry. Sale corriendo. Regresa a la base. En manos de Dog. Y ojo que cayó el inhibidor en la línea inferior. En manos de lo que es en los espirnos. Del equipo de New Wave. Perú. Que quiere intentar llevarse ahora lo que es el lore. Para Infamous. Que quiere pelearlo con todo lo que tiene. Atahualpa está muy lejos de casa. Pendientes con esto. Viene el desgaste. También Dina se espera para poder hacer la iniciación. Y robar lo que es este lore. Se requita la Axie. Se requita Patality. Buro también en manos de Empava. Para intentar reiniciar el lore. Sí señores. Se reinicia todo desde cero. Todo empieza. Empieza nuevamente. Y todavía no se llevan lo que es este siguiente lore. Lore mejorado. Me alcanza a ser reforzado por vitaminas y minerales. Con 20 minutos. Va a pegar muy pero muy fuerte. Bueno mi Vigo. Línea inferior. Estas cosas ya han pasado mi estimado Fletch. Esa línea. Solita. Tranquila. Tan solita. Cuántos combats no hemos visto. Y creo que en la Superliga no va a ser la última vez que la podamos ver. El Split Push. Es una de las estrategias más antiguas en lo que es Mobile Legends. Vámonos con todo. El derribo aéreo hermoso por parte de FAB. Los manda a volar. Pero esto no es suficiente. No hay daño. Sebastián en la distancia. Eros. Patalite que comienza a desgastar el lore. Ya viene Mike. Mike a dónde te asomaste. Viene directamente. De este Lion. Le mete tremendo espalazo a Kerry. Y le baja un cuarto de vida. Pero Mike. Mike que se quiere entregar. Mike activa la masca para poder correr adecuadamente. Lo hacen de una manera excepcional. Dominic tratando de hacer lo mismo que estaban haciendo en la zona de bot del equipo de New Web Perú. Sebastián corre. Aquí va el modo veloz. Con esto vamos a ver cómo el equipo nuevamente comienza a amagar con hacerse lore. Comienza a amenazar. Le empieza a decir a New Web Perú. Déjame lore. Y va a saber de lo que soy capaz. Y New Web Perú contesta. No. No. ¿Para qué quiero ver? Si ya sé lo que va a suceder. Ya lo vimos en la primera partida. No vamos a cometer el mismo error. Se viene con todo. Compactación por parte del equipo de New Web. Para poder tener ventaja en posicionamiento. Y lo hacen bastante bien en FAP dando la visualización. Lorna ya se encuentra combatiendo contra MacGominic. Que va a tratar de buscar directamente al Master. Va a tratar de entrar. Max lo hace increíble. Vámonos sobre Irithel. Y a este Lion que va por otra torre. Y así comienza a destantear la concentración del equipo. Se está llevando a Tahualpa. Pero aquí Fatality comienza a tener mucha, mucha relevancia. El baño es bastante contundente. Se van a encontrar nuevamente. La última es por parte de Link. Van a entrar directamente por Fatality. Fatality que no sufre tanto. Vamos a ver cómo va a empezar a retroceder. Aquí está listo Lorna para poder desplegar esa última. Y nuevamente New Web Perú encontró la manera de poder hacerse un huequito. Un huequito. Desintegrando totalmente la composición o la alineación de Incomoción. Y poder estar haciendo este Lor a su ventaja. Se viene con todo. Última es por parte de Paramount. Bien jugado. El desgaste es demasiado. Parpadea por ahí. Long Night. Es Solactus haciendo el calor con la Rubí. Va a revivir y va a terminar en manos del enemigo. Ventaja por parte de New Web. Y va a seguir llevándose el Actus. El DPS. ¡El DPS! ¡No! ¡Dominic como todo un dios! ¡Se llama a Dominic! ¡Se llama a Fatality! Pero nada más queda el buen Lorna. No creo que vaya a poder hacer mucho. Ya que sus compañeros reviven en 50 segundos. Y la situación no es tan nada buena como para poder mantenerse. Pero señores. La situación es bastante fija. Bastante clara. ¡Ay! ¡Ay! Esbirros. En la zona media del equipo de New Web Perú. Si no atienden eso podría ser un gran problema. Y a pesar de que el equipo está tratando de mantener al Lor en una zona. No está aventada. El Lornaite revive. El Lornaite tiene que salir de ahí. Aquí señores. Haciendo lo imposible para poder respetar. El Split Push no va a ser contundente. Todavía falta una línea de Esbirros. Estamos a nada. 20 segundos. 22 segundos para que salga el resto del equipo. Por ahí. A Tawalpa tendrá que hacer una mágica. A Tawalpa tendrá que sacar el... Y un ultra distinto. Se viene con todo. Entra Tawalpa va con el desgaste. No lo consigue. Sueltan los Esbirros. ¡A Tawalpa eres un santo! ¡Póngale veladera a Tawalpa! Pero se viene con todo. Un único Esbirro no lo van a poder hacer demasiado DPS. Y esto es Chien Chien para New Web Perú. ¡Qué parretida! El Esbirros se termina llevando este juego. Se termina recuperando después de una segunda partida que duró más de 35 minutos. En esta lo ganan en menos tiempo. Y es que ya los habían analizado la escuadra de Infamous Young. New Web Perú se lleva el contundente 2 a 1. Y pues con ello sus primeros puntos dentro del torneo. Interesante partida de la escuadra de New Web Perú. Y es que aquí un simple error. Una pelea bien tomada por parte de la escuadra de New Web Perú. Les da esta opción de ir toda la parte inferior. Donde Link hizo un muy buen trabajo en pusharlo de manera temprana. De abrir el mapa. Así que pues en conjunto me gustó lo de la escuadra de New Web Perú. Pero Infamous Young se quedó con las ganas. Es que aquí estaba para cualquiera. Y estamos viendo la duración de la partida. 23 minutos con 30 segundos. Estamos viendo también los ítems tanto de la escuadra de New Web Perú. Como la escuadra de Infamous Young. Y DITEL con un KDA de 669.